Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Primero, antes que nada, quiero disculparme porque el Consejo de Ministros Descentralizados, que era en Pasco, iba a ser aquí en Villarrica, por motivos de mal tiempo, no pudimos estar presentes. Y eso me dolió a mí mucho porque yo he venido en época de campaña, me parece que dos veces a Villarrica, no había la carretera todavía, pero hubiera querido venir esa vez, sé que estaban todas las autoridades. Sin embargo, hoy día el tiempo nos ha estado jugando también una mala pasada. Estaba programado en la mañana, hemos estado esperando que mejore el tiempo y bueno, felizmente ya mejoró, pero queríamos de todas maneras venir acá a decirles muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser Presidente de la República. Muchas gracias por el apoyo que me dieron en la campaña. Y de esta manera, yo también puedo trabajar y cumplir un anhelo personal, un anhelo familiar, un anhelo político. De hacer algo más por mi país y hacer algo importante. Y cuando uno ve las cosas, se da cuenta que a veces lo importante está también en lo cotidiano. No solamente son los grandes megaproyectos que se pueden construir en el Perú y que los estamos haciendo. Obras por más de 6 mil millones de dólares, como son las líneas del metro para la capital, nuevos aeropuertos, ampliaciones de aeropuertos, la construcción de un gasoducto, la industrialización del gas, porque estamos rezagados como país, como pueblo, estamos rezagados del mundo moderno. Y sin embargo, vivimos en la modernidad, pero tenemos que pagar esa modernidad y nos sale caro, porque no hemos logrado industrializar el país. Esas cámaras de celulares no se fabrican acá, esa filmadora no se fabrica acá, todo lo compramos de afuera. De países que han iniciado un proceso de industrialización, un proceso de educación, y que hoy día nos compran café y nos venden celulares, y que hoy día nos compran frutos en general y nos venden filmadoras. Y que por último, antes, hace 30 años, nos compraban naranja y nos vendían mermelada de naranja, porque ni eso hacíamos. Nos habíamos acostumbrado a vivir de lo que la madre naturaleza nos traía. Y por lo tanto, no pensábamos en el futuro. En el futuro, en el futuro de nuestros hijos. Y ahora, cuando el Perú quiere dar un salto hacia la modernidad y futuro, encontramos que faltan carreteras, que faltan proyectos de agua y desagüe, que faltan hospitales, que faltan pistas y veredas, que falta infraestructura. Y por eso digo que tal vez las grandes obras que el país necesita deben empezar por casa, por el agua y el desagüe. Por eso es que estamos promoviendo para que esta obra se construya a través de obras por impuestos para que tengan su agua y desagüe en Villarrica. Una lástima que hasta ahora no la tengan. Por eso queremos que la tengan en este gobierno. No lo prometí en la campaña, no lo ofrecí en la campaña, pero estoy comprometido en construir su agua y desagüe que tengan acá en Villarrica. Así como cuando vine a Villarrica, la primera vez, ya de campaña, no como soldado, la primera vez, y la carretera era un desastre. Me acuerdo todavía porque hemos llegado hasta Oxapampa, hemos ido a Villarrica, después regresamos, fuimos para la margen izquierda, me parece que no es para Oxapampa, claro, izquierda, y las carreteras estaban hechas un desastre. Bueno, entonces estamos a nuestro juicio haciendo grandes obras, 160 millones de soles que nos está costando este primer tramo de aproximadamente 40 kilómetros. Y seguimos, vamos a seguir avanzando hasta llegar a Von Humboldt. Tenemos que avanzar, Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución, porque toda esta zona que para los de Lima suena un poco exótico, se acuerdan de Villarrica, por el café, por los cítricos, etcétera, es una zona con mucho potencial agroindustrial, mucho potencial industrial, mucho potencial económico. Y por lo tanto, creemos en justicia que para seguir creciendo, necesitamos que también la región de Pasco y la región de las provincias de Oxapampa pueda darnos a nosotros ese empuje de esa fuerza productiva para seguir creciendo, tener más plata y poder invertir en tu familia, poder invertir en el futuro de tus hijos. Esa es la razón lógica que nos lleva a traer la infraestructura. Y la razón ética es porque no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de modernidad, si todavía tenemos en el interior regiones del país, provincias del país, distritos del país, que todavía no se resuelve su problema de infraestructura. Claro, soy consciente que en 5 años no se puede resolver todo, pero haremos el esfuerzo, todo lo que esté al alcance de nuestras fuerzas, de nuestros medios, para cumplir, para darles una mejor calidad de vida. Por eso también ya el hospital está presupuestado. Ese hospital tienen que de una vez empezar a lanzar el concurso para que se construya su hospital. Juan Carlos me habló de su polideportivo que me dice que está atrás y de la escuela en San Miguel de Neñas. Ya hablé con el Ministerio de Vivienda y va a tomar cartas en el asunto por el polideportivo y acá está el viceministro de Educación que va a ver lo de la escuela. Ojalá pudiera resolver todo así, pero hay problemas tan profundos que tenemos que resolver con cuidado. Estamos apoyando a los cafetaleros porque sabemos que es una actividad importante del país y que nos ha colocado en valor a nivel mundial. Tenemos que seguir apoyando a los cafetaleros y vamos a seguir apoyándolos con responsabilidad. Que veamos quiénes son los que realmente requieren más apoyo para ver cómo abrimos líneas de crédito y podemos permitir que sigan avanzando en la producción de café y de café de calidad. Tenemos que avanzar en lo que es educación. Justo ahora he estado en San Luis de Suaro inaugurando seis centros educativos que los hemos, algunos hechos nuevamente y otros rehabilitados. Porque estamos apostando en la educación, pero la educación para todos. No solamente para las capitales de región, no solamente para las capitales de las provincias y no solamente para la costa, sino para todos, empezando de los pueblitos del interior. Porque ahí también hay niños y niñas que merecen la oportunidad de tener educación. El Perú ha apostado, ha apostado históricamente en lo que es explotación de recursos naturales. De eso hemos vivido. Hoy día quiero decirles que eso no nos va a llevar a la modernidad. Lo que nos puede llevar a la modernidad, a mejorar nuestra calidad de vida, es la educación. Por eso es fundamental entender que hoy día el Estado apuesta a la educación de calidad. Apostamos a la alimentación de nuestros hijos en las escuelas. Apostamos en el aseguramiento integral de salud de nuestros hijos que van a la escuela pública. Apostamos a los cunamás, apostamos a la beca, a la beca 18, beca Presidente de la República, beca para los licenciados de nuestras fuerzas armadas. Porque apostamos a la educación. Y la educación no solamente es para aquellos que pueden pagarla, la de calidad. La educación es para todos, es una obligación moral de su alcalde, Presidente Regional, Gobierno Central, invertir en lo que es la educación, que es lo que puede asegurar nuestro futuro, que es lo que puede asegurar nuestra propiedad y que es lo que puede asegurarnos la feliz coexistencia como nación, como pueblo, como país. Esa es, esa es la finalidad, ese es el norte que tenemos hoy en el gobierno de la inclusión social. Sabemos que es difícil, porque no se ha apostado antes a la educación. Queremos hacerlo con responsabilidad, asumiendo los retos y las dificultades que nos trae esto. Porque tenemos que atender a poblaciones dispersas en el área rural. Tenemos que pagar a maestros y pagarles mejor sueldo. Por eso hicimos la reforma educativa, que antes los maestros estaban en dos gremios, ahora los hemos unificado y los estamos pagando más. Y dentro de poco, en noviembre, estamos lanzando un concurso de miles de plazas de directores para tener directores de calidad en las escuelas. También estamos trabajando la salud, como les dije. No solamente el hospital, sino su reforma de salud. Hemos mejorado el sueldo del personal de la salud. Y atenderemos todos los requerimientos que requieran nuestro personal de salud. Porque saben, la finalidad de la reforma de la salud es que a usted lo atiendan mejor. Que a usted lo atiendan con cariño. Que lo atiendan con ganas. Y no simplemente como si fuera una mercancía que pasa por ahí. Necesitamos sensibilizar la salud. Necesitamos sensibilizar la educación. Y necesitamos sensibilizarnos todos. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Desde aquí, también, a nuestras comunidades nativas. Tenemos que trabajar de la mano con nuestras comunidades nativas. Que son los habitantes históricos de todos estos territorios. Y tenemos que integrarnos como hermanos, como familia. Eso es lo que yo quiero. Durante mi vida militar, he recorrido el país. Y siempre hemos sabido respetar a nuestras comunidades nativas. Como político, no solo las respeto y las quiero. Sino me comprometo a trabajar con ellas de la mano. A ayudarle a nuestros hijos de las comunidades nativas. A que tengan las oportunidades que se puede tener en la ciudad. Porque aquí, los peruanos y las peruanas, somos iguales. Sin distinción de raza, ni de cantidad de plata que puedan tener. El único reto que tenemos es llevar el Estado a las comunidades nativas. A los pueblos del interior. Porque tenemos un Estado que no ha venido por aquí. Un Estado concentrado en la costa y en Lima. Y que cree que la obligación del interior del país es proveer de materias primas. Proveer de productos exóticos para la exportación. Y eso no es la relación que queremos entre la capital y el interior del país. Queremos una relación más horizontal. De igual a igual. Porque yo también vengo de provincias. Y queremos, de esa manera, trabajar de la mano con ustedes. Con humildad, pero con firmeza. Con justicia y con sensibilidad. Desde aquí, les mando un fuerte abrazo de todo mi gobierno, que es su gobierno. Les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, que la próxima vez viene también acá a acompañarme. Les mando un fuerte abrazo de toda mi familia. Y muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Villarrica! ¡Que viva! ¡Que viva Pasco! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!